Tuve la oportunidad este semestre de hacer un proyecto junto a una colega sobre investigar los rasgos psicológicos de las personas exitosas. ¿Qué diferenciaba a la gente que tenía éxito de la que no? ¿Qué cosas hacían distintas? ¿Qué maneras de pensar diferentes tenían estas personas para alcanzar lo que ellos querían en la vida? Y nos dimos cuenta, entre muchas de las características que encontramos, quiero discutir una que se me ha quedado en la mente y que estoy pensando una y otra vez, una y otra vez, porque quiero implementarlo ahora en mi vida. Porque para eso es que tú investigas, para eso es que tú estudias, para poder sacar lo mejor y eso incorporarlo en tu vida. Porque si tú estudias simplemente para sacar A, simplemente no vas a ser una persona que vas a poder lograr mucho en la vida, porque las A's y los GPA's y los puntos en la universidad no te van a dar nada más que un puesto. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con ese puesto? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Qué va a diferenciarte a ti de los demás que también fueron aplicados y sacaron buenas notas? Es como tú practiques, es como tú ejecutes, es como tú, como sea tu personalidad acorde a tu trabajo lo que te va a diferenciar de los demás. Así que el rasgo psicológico que se me ha quedado en la mente es que siempre estas personas que alcanzaban el éxito solían aspirar a la excelencia. Déjame repetir esto. Las personas que siempre alcanzan el éxito suelen aspirar a la excelencia. Y esto quiere decir que no se conforman en nada de lo que hacen. Siempre buscan, no importa cuán pequeña sea la actividad o la tarea, no importa cuán importante realmente consideren que sea la actividad o la tarea, la van a hacer lo mejor que ellos puedan hacerlo. Se van a concentrar en los micro detalles, en los pequeños detalles que van a hacer cuando se sumen, lo que van a diferenciar ese producto, ese servicio de los demás que no se concentran en los detalles, en los demás que simplemente aspiran a llegar a un punto y luego que llegan a ese punto de que el producto es bueno, de que el servicio es bueno, ahí lo dejan porque ya es bueno en off, ya es lo suficientemente bueno como para vender, pues ya no me tengo que esforzar más, solo lo voy a dejar así. Sí, eso es bueno, esa es la mentalidad del segundo lugar. La mentalidad del primer lugar es que nunca hay un punto donde ellos se consideren que el producto es lo suficientemente bueno. Nunca hay un punto donde ellos consideren que ya está hecho, siempre es dinámico, siempre es cambiante. Una vez llegan aquí, el punto sube hacia arriba. Una vez llegan a ese punto de arriba, vuelva a subir más arriba porque es dinámico, cambia la perfección, la perfección es un continuo, es un puente, no es un lugar concreto de dónde llegar, no es un resultado, es un proceso. Ellos aspiran a la excelencia, aspiran a que siempre sea mejor lo que hacen, que sea mejor lo que ejecutan, que sea mejor lo que venden, se concentran en los detalles. Es bien importante. Steve Jobs cada vez que iba a hacer un teléfono, cada vez que iba a hacer una laptop, cualquier producto, un iPod, se concentraba en los detalles, hasta en la caja. Cuando tú lees la biografía de Steve Jobs, él estaba días y meses concentrándose y pensando y analizando cómo iba a ser la caja, en dónde iba a estar empaquetado el producto. ¿A qué le importa la caja? Tú le coges un cuchillo, la espetas, arrancas, la botas al zafacón y estás loco por usar el teléfono, estás loco por usar el iPhone, pero él no, él pensaba en la emoción que te iba a ver, que te iba a dar cuando viera esa caja. ¿Qué? ¿Con qué tú le ibas a asociar? ¿Qué grandeza? ¿Qué emoción hermosa? ¿Qué experiencia te iba a brindar los colores de la caja? Los micro detalles hacen la diferencia. Ten este pensamiento cada vez que hagas un proyecto, cada vez que des un beso, cada vez que tengas una conversación, cada vez que hagas algo, cualquier acción, cualquier escena de tu vida, aspira a la excelencia, no te conformes, don't settle, don't settle. Eso es para los conformistas y eso es para los buenos segundos lugares. Tú vas a ser el primer lugar en tu vida, tú vas a ser el mejor de lo que haces, lo mejor que puedes ser y la única manera de ser lo mejor que puedes ser es aspirando hacia la excelencia, siempre teniendo una mentalidad de hacer lo mejor y lo mejor siempre siendo un punto que va a crecer y se va a expander y nunca lo vas a poder lograr alcanzar porque en el momento que lo alcances te conformaste y en el momento que te conformaste dejaste de ser lo que podías llegar a ser. Así que, espero que este video te haya expandido la mente de alguna manera u otra don't settle y nos vemos en la próxima.